El ex cónsul de Argentina, Ademar Valda, fue aprendido en el aeropuerto internacional Jorge Vilstermán cuando intentaba abordar un vuelo a Argentina. El ex cónsul de Bolivia, en Argentina, Ademar Valda, fue aprendido en el aeropuerto internacional Jorge Vilstermán cuando se aprestaba a abordar el vuelo con destino a Argentina. De acuerdo al informe del director regional de migración, Valda, transgredió normas migratorias al hacer uso del pasaporte diplomático después de ser alejado del cargo el 23 de noviembre. Sobre ese tema, Ademar Valda, desde la FELCC, dijo que su arresto es injustificado. Ya había una alerta migratoria, que yo estaba haciendo uso de un documento que no me corresponda. ¿Qué documento hizo uso? Yo he mostrado mi tarea de entidad, he comprado pasajes a Buenos Aires con mi dinero. Sobre la información que migración dio a conocer, del uso del pasaporte diplomático el 4 de diciembre, Valda explicó el flujo migratorio que tuvo. Eso no es irregular, eso no es ilegal, porque si no, como explica a Migraciones Argentinas, que yo estaba más de 90 días. Ese es algo que ellos mismos están vulnerando, están yendo en contra de la situación, pero el día de hoy se me ha dicho que supuestamente estaba usando un pasaporte diplomático. Ademar Valda se encuentra en dependencias de la FELCC, aún no se definió su situación jurídica. Sus abogados esperan que el Ministerio Público realice un pronunciamiento oficial sobre el caso.